y bendiciones mis hermosas creadoras espero que todos se encuentren bien de salud bueno hoy vamos a continuar vamos a hacer la segunda parte de estos tulipanes que estamos haciendo entre vídeos hicimos ya esta primera puntada ahora haremos esta segunda puntada bueno si ustedes se fijan tanto en la primera puntada como en la segunda puntada que vamos a hacer hemos hecho estas rayitas en sentido horizontal en esta vez solo vamos a hacer las rayitas con lápiz solo a señalarlas bueno para que tengan una idea de esta puntada es más o menos como la puntada de relleno la diferencia es que con estas líneas que hemos trazado esas líneas van a determinar el tamaño de la puntada que queremos bueno empezamos de la punta de este tulipán en este caso hemos sacado el hilo en la punta entonces vamos a meter la aguja en esa misma posición y seguimos sacamos la aguja a la par sin dejar espacios como les digo que esta puntada se parece bastante a la puntada de relleno la diferencia es que vamos a ir respetando las líneas es como una plana que estamos haciendo que vamos a ir renglón por renglón entonces si comenzamos del contorno ahí saco la aguja y vuelvo a meter la aguja en la misma línea que estamos trabajando hasta terminar este renglón o esta línea que estamos trabajando ahorita dejamos esta línea ya trabajada y nos pasamos al siguiente y comenzamos a trabajar la siguiente línea ahora que comenzamos este otro pues hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente y rellenamos toda la línea respetando la línea que tenemos abajo rellenamos todo y completamos la línea aquí ya terminé esta segunda línea ahora continuó con todas las que me faltan les recuerdo mucho que tienen que respetar las líneas que vayan terminando porque de eso va a depender cómo se vea la puntada así que por muy pequeña que se vea el espacio que les falte para rellenar toda la línea hay que rellenarlo para que se le vea esa continuidad en la puntada en la línea que estaremos trabajando y así eso sería amigas hasta terminar todo nuestro tulipán ya casi terminamos con este otro tulipán y en estos espacios que ven aquí sin rayitas voy a cambiar de color y voy a hacer puntada de relleno sin las rayitas pero voy a cambiar de color ustedes pueden cambiar de color el que mejor le guste mis hermosas creadoras así es cómo nos ha quedado nuestro segundo tulipán pan con esta segunda puntada miren está muy muy bonita creo que la puntada es sencilla pero que el final es muy hermoso y bueno ustedes pueden combinar colores al alternar ya sea en colores pasteles bueno ustedes saben combinar colores y les quedan muy hermosos y bueno mis hermosas creadoras esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado me pueden seguir en mis redes sociales y nos veremos en un siguiente vídeo hasta la próxima adiós